En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele. Hoy con un santo inglés, San Veda, el Venerable, el mejor representante del monaquismo inglés, que nació en el año 673. León XIII lo declaró doctor de la iglesia. Fue ordenado sacerdote a los 30 años. Una reseña de su vida. Estudió, cantó las divinas alabanzas al Señor, dio, recibió, aprendió, enseñó, escribió. Vivió el lema de los dominicos, entregar a los demás lo que recibió. Y vivió también aquel lema, ora et labora, oración y trabajo, como dos ejes que completan y equilibran la vida. Ni el rezo estorba al trabajo, ni el trabajo estorba al rezo. Si consideras sus estudios y numerosos escritos, parece que nada dedicó a la oración. Y si consideras su unión con Dios, su entrega, su alabanza, parece que no le quedaba tiempo para estudiar. Nada de lo humano le era ajeno. Poseía un saber enciclopédico. Amaba la ciencia con delirio, pero la meta de su mente y su corazón siempre fue el Señor. El monje ejemplar y virtuoso es pronto un consumado maestro y escritor universal. Escribe con maestría sobre todas las ciencias humanas y divinas. Es además...